Con alegría, Señor, cantando vienen, con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen, con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Un saludo muy especial para todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Es el día del Señor resucitado y venimos a su encuentro deseosos de que se renueven en nosotros sus maravillas, de que su presencia nos dé la paz, la serenidad y la calma. Porque de la mano del Señor no tememos, siempre confiamos. Vamos a poner en este altar todas nuestras intenciones. De manera especial en este día oro por los padres, por estos hombres fuertes, valientes, que acompañan nuestras familias con su presencia, con su amor y con su autoridad. Que el Señor a nuestros padres los bendiga, los acompañe, los sostenga y recompense siempre todos sus esfuerzos. Oramos también por quienes cumplen años, para que el Dios de la vida les regale el don de la salud y de la paz. Por quienes sufren y están enfermos, tristes, desconsolados. Por quienes han muerto para que sean acogidos en la casa del Padre. Para que celebremos dignamente este misterio de amor, reconozcamos con humildad nuestro pecado y pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros. Tú, que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú, que siempre nos escuchas, quiso de piedad. Tú, que siempre nos ayudas, Señor, ten misericordia de nosotros. Nuestro Dios, diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ame el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 en torno, delátenlo, vamos a delatarlo, mis amigos acechaban mi traspié, a ver si engañando lo sometemos y podemos vengarnos de él, pero el Señor es mi fuerte defensor, me persiguen pero tropiezan imponentes, acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará, Señor del universo que examinas al honrado y sondea las entrañas y el corazón que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa, canten al Señor, alaben al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de la gente perversa, palabra de Dios, Señor que me escuche tu gran bondad, por ti he aguardado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro, soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí, pero mi oración se dirige a ti, Señor el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude, respóndeme Señor con la bondad de tu gracia, por tu gran compasión, vuélvete a mí, mírenlo los humildes y alegrense, busquen al Señor y revivirá su corazón, que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos, alávenlo cielo y tierra, las aguas y cuanto huye en ellas. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte y así la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron, pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con transgresión, como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia y todo lo demás se mostrará por añadir una. lluvia, 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 lluvia. Aleluya, 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 Aleluya Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No tengan miedo a los hombres porque nada hay escondido que no llegue a descubrirse Ni nada hay encuberto que no llegue a saberse Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma No, teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la guina No se venden un par de gorriones por un céntimo Y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo sepa su padre Pues ustedes hasta los cabellos de su cabeza tienen contados Por eso no tengan miedo Valen más ustedes que muchos gorriones A quien se declare por mí ante los hombres Yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos Y si uno me niega ante los hombres Yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos Palabra del Señor Una de las realidades que podemos confrontar y confirmar durante estos días Ciertamente difíciles Es la del miedo generalizado Pudiéramos decir que hay como una pandemia de temor De prevención, de miedo en todos los seres humanos Nos descubrimos vulnerables frente a un virus microscópico Y estamos padeciendo las consecuencias De lo que desde hace tres meses Estamos padeciendo en todos los órdenes de la vida y de la sociedad Y al parecer la única manera de defendernos De toda esta situación Es replegándonos en nosotros Intentando protegernos como por un simple instinto de supervivencia Estamos de alguna manera dominados por el miedo Y es que el miedo en sí mismo Es una manera que tiene el ser humano De defenderse frente a los peligros El miedo es un buen ayudante Si no sintiéramos miedo nos iríamos al río, al mar, a un abismo Atravesaríamos las calles sin sortear un poco los peligros El miedo nos blinda, el miedo nos protege, el miedo nos ayuda Pero cuando el miedo dirige la vida Se convierte en el peor de los tiranos Porque una persona dominada por el miedo Es una persona encerrada, replegada, minimizada, estancada Y termina siempre actuando a la defensiva Por eso nos viene muy bien la palabra de Jesús En este domingo Cuando hemos venido retomando el tiempo que llamamos cotidiano u ordinario Después de estas grandes solemnidades Que nos ocuparon y que celebramos los domingos pasados Ahora que la vida continúa Y ahora que aparentemente entre comillas Vamos volviendo a una cierta y peligrosa normalidad Jesús nos dice hoy tres veces No tengan miedo Y para poder superar el miedo Entonces da el antídoto El miedo se supera con fe La fe en términos de confianza De abandono seguro en las manos que nos sostienen y nos llevan Jesús cambia el miedo por una presencia La presencia de Dios el Padre para quien somos importantes Esas imágenes tan lindas que utilizaba Jesús en el Evangelio Hasta muy coloridas Y es que no se venden unos gorriones en la plaza por unas cuantas monedas Y ninguno cae de su nido sin que el Padre lo sepa Porque el Padre Providente también cuida de los gorriones Y ustedes valen más que los gorriones Y luego la imagen de los cabellos de la cabeza Ninguno los puede contar y Dios sabe cuántos tenemos Tal vez una hipérbole, una exageración para decir Nuestra vida está bajo la mirada amorosa de Dios Dios no se ha desentendido de nosotros Dios nos va llevando Y aunque a veces nosotros quisiéramos que su presencia Nos librara mágicamente de nuestros problemas O a veces creemos de manera infantil que la presencia de Dios Es para intervenir milagrosamente Y arreglarnos el escenario de la vida Y que todo funcione como caprichosamente queremos Lo que Jesús está diciendo es Que esta presencia es incondicional Que nada ni nadie puede encontrar nosotros Que si grande es el problema, la adversidad, la dificultad Más poderoso es el Dios que nos lleva en sus manos Porque somos importantes para Él Porque somos valiosos En palabra de Jesús Porque valemos más que muchos gorriones Ojalá hermanos y hermanas Que seamos capaces de cambiar el miedo por fe Que seamos capaces de reorientar la mirada No solamente hacia la crisis Sino ante la gran posibilidad Que tenemos enfrente De seguir continuando el camino Porque Dios es Padre Y nuestra vida la lleva Él Y nuestros ojos se pueden fijar en los suyos Porque su amor es eterno Vamos a renovar nuestra fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María la Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén En este día tan especial Vamos a presentar a nuestros padres, abuelos A todos aquellos que han hecho las veces de papás En nuestras familias Vamos a pedir por ellos Por sus necesidades Por sus intenciones Vamos a pedirle al Señor Que los siga sosteniendo y amando Y que les dé cada vez mayor claridad y discernimiento Para que puedan cumplir con alegría Su tarea que no es fácil Que sigamos contando con nuestros papás Como baluartes fuertes y firmes De amor, de autoridad y de ternura Por eso a nuestros papás Los ponemos en el altar ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamase Cuando me elegíse Cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre Yo te dije temblando Aquí estoy, Señor Tú me hablaste de un reino De un tesoro escondido De un mensaje fraterno Que encendió mi ilusión ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste Cuando me elegíse Cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Oren, hermanos y hermanas, para que la Eucaristía que celebramos Le agrade a Dios, Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos Este sacrificio para la vancia y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza Para que purificados por su eficacia Te agrademos con la ofrenda de nuestro amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Dios, Padre bueno Que nos reuniste en tu presencia Para celebrar una fiesta contigo Para alabarte y para decirte lo mucho que te admiramos Te alabamos por todas las cosas bellas que has hecho en el universo Y por la alegría que has puesto en nuestro corazón Te alabamos por la luz del sol y por la lluvia Y por la palabra que ilumina nuestras vidas Te damos gracias por esta tierra tan hermosa Por habernos hecho el regalo de la vida y de la familia Por eso Señor eres bueno Nos amas Haces maravillas por nosotros Y nosotros cantamos tu gloria Diciendo Santo, 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 santo Santo, santo el Señor El cielo y la tierra Están llenas de ti Hosana, Hosana Hosana, los ángeles cantan Hosana, osana, cantemos a Dios Bendito es Cristo el que viene En el nombre del Señor Hosana, Hosana, los ángeles cantan Hosana, 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 cantemos a Dios Padre Santo Para mostrarte nuestro agradecimiento por el amor que nos tienes Trajimos pan y vino Haz que por la fuerza de tu espíritu estos dones se convertan En el cuerpo y la sangre de Jesucristo tu Hijo muy amado Así podremos ofrecerte Padre lo que tú mismo nos entregas Porque Jesús la víspera de su muerte Mientras cenaba con sus apóstoles tomó pan de la mesa Y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomada y comede todos de él Porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros Del mismo modo al terminar la cena tomó el cáliz lleno de vino Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo Tomada y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Alegrense Jesucristo está en medio de nosotros Él es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Padre Santo Lo que Jesús nos mandó que hiciéramos Ahora lo cumplimos en esta Eucaristía Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia Padre tú que tanto nos amas Permítenos acercarnos a tu mesa Y envíanos tu Espíritu Santo Para que seamos una sola familia en el amor A ti que nunca olvidas a nadie Te pedimos por las personas que amamos El Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, nuestros padres y aquellos que han muerto y llegaron a tu casa Acuérdate de quienes sufren y viven tristes Y concédenos que un día con la Virgen María y San José Podamos vivir en el mundo nuevo Proclamando eternamente tus maravillas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre misericordioso En la unidad del Espíritu Santo Honor, poder y gloria Por los siglos de los siglos Un salmo dice Si el Señor es la defensa de mi vida ¿A quién temeré? ¿Quién me hará temblar? El Señor con su presencia Disipa nuestros miedos Por eso podemos decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Y concédenos la paz para que ayudados por tu amor Vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Con tu Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres En piedad de nuestras almas Y alegra los corazones En piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Oh Señor, ten piedad Oh Señor, danos paz En medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme En la paz En la paz En la paz En la paz de mi alma Señor Solo sé Solo sé Yo decirte que sí Este sí Que es presagio de vida sin fin Que enciende de amor Un volcán sobre mí Sí, sí, sí Si te dice mi amor Sí, sí, sí Te repite el dolor Sí, sí, sí Si te gritan en mis sueños Si al hervir de mi sangre Suspirar por mi dueño Sí, 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 sí Si al hervir de mi sangre Si al hervir de mi sangre Suspirar por mi dueño Renovados por este alimento Imploramos tu misericordia Señor Para que lo que celebramos se alcance en plenitud Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Permanezcan en la paz del Señor Soberana del cielo Señora Virgen pura cual mística flor Hoy tus hijos te elevan sonora Tieren a voz a ti madre de amor Oh María tu amparo Danos hoy te curamos amor Danos hoy te curamos amor Amén 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 Gracias por ver el video.